Primero carajas cabrón, tú no vas a trabajar con este sonido ¡Con pata a tu madre! Ahora quiero deportas cabrón ¡Así está el cabrón! Este es de Rosita Este es de Rosita ¡Vamos! ¿Aguí está a ver? ¡Quiero que tiene una risa peor de tenidos! ¡Aaah! ¡Nada nada! ¡Nada nada...! ¡Nada nada...! ¡Bienvenido! ¡Ah, su putra madre! ¡La amaña! ¡La amaña! ¡Chica es tu madre! ¡Perrosita! 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 ¡Tipulay! ¡Cabelusita! 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 ¡Tipulay! ¡Saltar de puta! ¡Muy mamado! ¡Pero te estoy ganando cabrón! ¡Ey! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Muchachillón! ¡Cuálvime! ¡Cuálvime! ¡No te cuelguenme! ¡Cuálvime! ¡No te cuelguenme! ¡Aquí culero! ¡Japón! ¡Sí! ¡Se caen los babos chingados! ¡Aquí culero! ¡Aquí culero! ¡Cante manos de raíz canadús culero! ¡Aquí culero! ¡Ay, hijo de... ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Ya! 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 ¡asına! ¡Mátale perros! ¡Mátale perros! ¡Mátales! ¡Mátale perros! ¡Cáper!... ¡Cáper usita! ¡Cáper usita! ¡Ya cállense pinches balas de indios! ¡Cuidły mm! ¡Vobre güero! ¡Vobre güero!! ¡Vobre güero! ¡Vobre! ¡Skyder! 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 ¡Venga! 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 된... ¡Arden!!! ¡Arden!!! ¡Adiós! ¡No le pinches perros! ¡Ando! ¡Ando! ¡No! ¡Adiós! ¡Minfa poemas! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas!